Pues aquí estamos. Estamos aquí con Violeta y está sin reflejo de solución. Bueno, cosas suyas. Lleva un par de días que lo hace bastante, como hemos ido comentando. En este caso, anoche le pasó y ahora también. Cuando hace esto, pues bueno, ya tiene hambre, o sea, hace el gesto y está intentando tragar, pero no sabe. En este momento su cerebro se ha olvidado cómo hacerlo. ¿Qué sucede? Que ella no sabe beber agua de un cacharro. Entonces, su única forma de hidratarse ahora mismo, tenemos que ver cómo le enseñamos, es mediante el biberón. Por eso toma biberón de leche y biberón de agua. Por suerte, esta mañana se lo ha tomado bien, o sea, se ha tomado 900 mililitros, le corresponden 1050. Con lo cual, cuando se termine este biberón, habremos superado, digamos, la cantidad mínima que ya necesita para estar bien, ¿no? Sobre todo porque además, como le sube la glucosa, bueno, sabéis que si la glucosa te sube mucho, eso es peligroso. Entonces, hay que hidratarse. Bueno, ¿veis? Hace eso. Entonces, ¿cuánto llevamos? A ver, ¿cuánto llevamos? Pues bueno, estaba en 200, que es la rayita de arriba, y ahora está en esto. Llevamos como 15 minutos, no sé si había comentado, son las 11 de la noche, y aún nos quedamos como mínimo una horita, con mucha paciencia. Vale, espera, ahora no, un solito. Esto es fundamental. Eso, por suerte, durante el día se lo ha tomado bien, pero ahora no. Mira, las lenguitas se le salen. Y nada. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué vas a coger? ¡Oh, oh, oh! Eso sería maravilloso, Violeta. ¿Sí? No. Bueno, no pasa nada, me encanta tenerla en brazos. Pues nada, esto es, preguntabais el otro día que qué le pasaba, pues básicamente esto. Entonces, con paciencia, y en un ratito, en una horita, horita y media, la tenemos.